hola hola amigas como están yo soy carmen y bienvenidos a mi canal y bueno el día de hoy estamos haciendo una colaboración con born pretty y estuve pidiendo estos geles que ellos me estuvieron enviando y vamos a abrir juntas este paquetito así que bueno vamos allá y bueno este paquete que ellos me estuvieron enviando de estos geles de la marca born pretty son seis botellitas o seis geles de gel polish y la cajita es muy bonita all shine on me y bueno ahorita vamos a abrir este paquete y vean ustedes qué emoción estos geles la verdad que son bueno muy bonitos son bien coquetos y muy elegantes traen este instructivo de cómo preparar tus uñas de cómo aplicar el gel en caso que sea este tipo de geles o geles magnéticos chicas que tienen también ellos en su página y bueno también cómo retirarlo así que bueno esas son las botellitas veamos es qué bonitas son pequeñas son blancas su tapón es como de un color dorado mate me encantaron así que cheque por ellos y bueno este es una botella de 10 ml y ahora lo que vamos a estar haciendo es sacando cada uno de estos tonos y aquí pueden ver sus colores y bueno dicen que son bp wr 0 y el número así que bueno son born pretty en este caso la colección wild roses y el número así que en este caso el último número 6 y bueno estos son todos los geles así que ahora vamos a lo mejor y vamos a estar mostrando cada uno de estos tonos y este es el bp wr 1 born pretty wild roses 01 este es uno de los tonos que más me encantó al final del vídeo no se vayan porque vamos a estar haciendo una demostración de cómo se ve con otro tipo de geles así que no adelanten el vídeo ni tampoco se vayan para que podamos ver cómo se ve con otro tipo de efectos y vean ustedes qué bonito se ve este tono en la primer capa una vez curado vamos a la segunda capa y bueno también amigas no les quería decir que no se fueran para que pudieran ver el resultado final y también darles una sorpresita que tenemos para que ustedes puedan aprovechar mucho mejor estos productos a la hora de comprarlos y bueno aquí ya estamos viendo amigas cómo se ve este color curado en lámpara y este es el número 2 vean ustedes que es un poquito más claro pero no es tan claro ok así que la gama va como de oscuros a claros colocamos su primer capa muy delgadito y bueno así es como se ve lo llevamos a la lámpara led v y ahora vamos a estar colocando la segunda capa estos geles amigas son geles son translúcidos y la verdad que se imaginan ustedes en uña natural se ve se ven súper bonitos la verdad que en clear también a mí me encantaron estos tonos que estuve pidiendo y la verdad que estoy súper súper enamorada de estos tonos súper nude y muy apetecidos y muy pedidos por nuestras clientas en nuestra mesa de trabajo aquí estamos mostrando este tono número 3 aplicamos su primer capa lo vamos a llevar a la lámpara y vean ustedes que bonito se ve ya curado en lámpara vamos a colocar la segunda capa y vamos a colocarlo en una capa un poquito más gruesa y así es como se ve lo llevamos a curar a la lámpara y vean ustedes ahora el resultado qué bonito se ve ya curado en lámpara este tono y bueno vamos al tono número 4 que viene siendo otro tono todavía muchísimo más claro si ustedes pueden observar la transparencia es más notoria el color es muchísimo más claro así que bueno colocamos siempre su primer capa llevamos a lámpara curamos así es como se ve y ahora vamos a estar colocando siempre la segunda capa y bueno amigas no se olviden de suscribirse a mi canal es súper fácil y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis videos y también les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales por allá les tengo más contenido así que las espero por allá tanto en facebook en instagram como en tiktok así que bueno les recuerdo que no se les olvide suscribirse y bueno también tenemos una sorpresa como les mencionaba con esta marca de born pretty así que no se vayan porque se los voy a estar dando a continuación y bueno este es el último el penúltimo tono si no me equivoco y aquí ya estamos colocando la segunda capa y como ustedes han ido viendo cada vez más van más claros van de más oscuros a más claros y ya por último vamos a estar aplicando el número 6 vean ustedes que bonito este tono creo que el primero y el último fueron de los que más me encantaron es un tono rosa nude hermoso y súper súper natural la verdad que a mí me encantó este tono para estas clientas sutiles y sobre todo ahorita esta tendencia 2024 que está bastante bastante marcada así que bueno así es como se ven todos los tonos de esta colección wild roses de born pretty así que bueno aquí ya estamos finalizando colocamos la segunda capa lo llevamos a la lámpara led y ahora al salir de lámpara es así como se está viendo nuestro color con este gel metálico que tengo por ahí guardado bueno es un efecto ojo de gato y este tono que vamos a estar usando el número 1 vamos a estar aplicando este gel magnético para que podamos ver y apreciar cómo se ve con este tono y bueno amigas si quieren ir a comprar les voy a estar dejando en la cajita de descripción el enlace de la página para que ustedes vayan y puedan adquirir todos estos productos a un súper buen precio y la verdad yo ya comprobé la calidad y son buenísimos y la verdad que el precio está súper cómodo si tienes tu negocio puedes comprar por ahí estos productos y te van a salir súper económicos aplica nuestro descuento ese es la sorpresa que les tengo aplica nuestro descuento que es Carmen Izaguirre así que se los voy a estar dejando también en la cajita de descripción para que a la hora de comprar no se les olvide copiar y pegar este código y así puedan obtener un 10% de descuento en su compra amigas y bueno vean ustedes ese es el resultado el efecto jode gato me gustó más sin colocar esta capa roja encima la verdad me gustó muchísimo más así como les mostré más anteriormente en donde estuvimos colocando la primer capa de gel luego el gel efecto jode gato y así con el efecto del imán así me gustó más pero bueno le podemos colocar encima el gel de Born Pretty el número 1 y igual se ve bonito y aquí ya lo estoy haciendo solamente con el efecto sin la base del gel solamente el efecto ojo de gato y ahora encima lo que sí vamos a hacer es colocar el gel número 1 el rojito de Born Pretty encima para que podamos ver la diferencia y bueno sí me gustó el resultado final de esa forma pero de verdad me gustó muchísimo más sin colocar la capa encima así con solamente la capa de base de estos geles nude jelly y encima el gel efecto jode gato y se ven súper preciosos así que bueno sí amigas ese es el resultado final de estos dos tonos con el efecto ojo de gato y aquí ahorita les voy a estar mostrando ya cómo se ven las seis tonalidades de la colección Wild Roses de Born Pretty así se ven estos tonos espero que te haya gustado este vídeo déjame en tus comentarios que te pareció en los comentarios y recuerda que si lo puedes soñar lo puedes crear adiós